que lo que mi gente llegué yo otra vez calazana la música bacana ya tú sabes hoy voy a tener que continuar con los de roche rd pero antes de yo comenzar le voy a mandar un chauro a studio square recordings la verdadera gente con las verdaderas grabaciones las verdaderas producciones tienen un productor like que dicen joefez durisimo ya tú sabes y después le voy a dar otro shout out a yng records nadie quiera que está subiendo ahora nuevecita tienen 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 par de altitas tienen agua yng kev ahí y tienen a menor bron ya tú sabes young niggas getting it del bron nyc ya tú sabes tú puedes chica está en el periódico está en esa gente oíste pues sí lo que yo voy a tener que hablar un chismar de la situación de roche rd porque ya yo para mí estoy pensando como que ellos están cogiendo la comunidad hispana ya en la república dominicana de comediantes o payasos no sé cómo decirlo porque primero el hombre sube un vídeo que le entre y pone ahí mismo en la canción no que me está yendo bien que los paris dentro de cuarto casi millones de pesos dominicanos que pueden ser que sean como 2.500 dólares tú me entiendes y después un par de días subo un like primero explica esa parte y después dice que no con eso fue una para en el vídeo trató y después viene y dice que no que necesita ayuda manito a ti no te puede ayudar en verdad porque en verdad usted se buscó la funda usted está supuesto echarse para atrás tranquilo rehabilitarse y ya tú lo que está dando vergüenza diga que está depresionado eso es la peor la excusa que yo he ido en mi vida de un artista y después tiene santiago matalla que se dio como le dicen al individuo al ofoque ese anda atrás de arriba para abajo tú me entiendes porque no es por nada manito oye el manager de roche lo que lo que hay que votar lo que hay que votar la manita la tipa esa maría voten la locos y si ustedes del movimiento para lo ven esto voten la tigo porque roche está supuesto está firmado una disquera grande como sony tú me entiendes o como este cualquier de que era grande no esté hablando de que de él conmigo no no estamos hablando de que era de verdad no rock nation no tomaron de di que era de verdad tú estás loco manito tú sabes cuánto le ofrecen a roche aquí si ese tipo de buku manager de verdad que se venga para acá y le diga a tu americano mira tengo fulano yo te apuesto que hasta 8 millones le dan a roche aquí para moverse lo que pasa es que ustedes no saben buscarse manager de verdad cuando usted se busca un manager de verdad y usted tenga todo eso pegado hacia arriba usted viene para acá para los eeuu y usted viene y se busca un abogado de entretene y se busca su disquera lo dijo él no está firmado si tú me estás diciendo a mí que ese manager que él tiene está haciendo trabajo porque él está dando cumplen de su dinero no es por nada pero yo para mí que roche tiene que votar su equipo entero porque no están haciendo su trabajo manito ese hombre no está supuesto está pidiendo de que de que ayuda de que el lápiz no está supuesto darle 100 mil dólares 100 mil pesos dominicanos el roche no está a los focos no está supuesto pagarle todos los gastos médicos de él no así no manito porque ya yo yo como fanático tú me entiendes de mucho artista por ahí y hasta del mismo roche lo digo que oigo su música en esto ya comenzó y le me gusta yo no yo no quiero seguir un artista que no tenga lo del establecido tú me entiendes y eso va para mucha gente que van a decir eso yo no soy el único nadie va a querer estar siguiendo un artista que no está establecido ahora mismo a roche le pueden robar el nombre porque con todo lo que él dijo yo puedo ahora me voy a registrar el nombre de roche heredera que en los eeuu yo puedo registrar todo porque porque con todo lo que él dijo él no está de su papeleo no está bien como tú a un nivel de así no está firmado por una disquera grande no demasiado errores demasiado errores están haciendo y está todo que el muchacho se necesita su ayuda está todo yo sé yo entiendo todo te dicen pero hay que ser realista y no se puede ser lambón hay que darle consejo a ese muchacho vota a su equipo entero tú no está supuesto está pidiendo hablé yo cala sana llévate de mí no te lleve de ti que yo soy el que se manito y te cuando yo digo que eso está eso está manito mi gente ya ustedes saben suscríbanse a mi canal prendan las notificaciones que yo vengo con el puré el verdadero saoco manito no digo que uno hay que quedar el verdadero saoco